Hola a todos androides, espero que estén muy bien y bueno me he trabado un poco al principio Y bueno les voy a enseñar mi arma aquí en Mortal Kombat 5 Si no saben que es este juego, la verdad les pido que busquen en Google o busquen en la Play Store Ahí está completamente, lo pueden comprar Y bueno yo lo he comprado Y bueno le he puesto agarradera a esta arma Y es un tipo de R15 Aquí le dicen Mo Compact Y es el arma que te dan principal Y como pueden ver aquí aparece el chat Todo el desmadre que tienen los players Y bueno antes de todo les quería decir que he hecho un pelotón Si, le puse Gamerts Pro Los mejores Gamerts Le puse que juegan solo los mejores Gamerts Y bueno les quería decir a ustedes Gamerts Para que se unan a mi tipo banda Acá de la tipo crew Y bueno la pistola aquí la tengo equipada con el silenciador Y bueno es como semi-automática esta Y bueno vamos a ir a jugar un poco Vamos a ir a multijugador Y bueno les quería decir que está muy bueno esto Y tal vez juegue multijugador o tal vez suba misiones Pero vamos a jugar esta vez un multijugador Voy a jugar una partida nomás porque no tengo mucho tiempo Y bueno vamos a jugarla Les voy a decir mis primeras expresiones El juego la sensibilidad es muy baja Ya la tengo a tope Algo bueno que le puedes bajar Creo que el rendimiento para que Le puedes bajar como los gráficos Para que te de un mejor rendimiento Y bueno como pueden ver aquí Vamos a jugar en tipo Venecia Y bueno les quería decir que este juego Si no logro hacer una baja La verdad que es normal No soy un pro Ni mucho menos me creo pro Solo les voy a decir que En este juego no se pueden hacer muchas bajas Les digo porque Los que hacen bajas son nivel Que son nivel 100 La verdad No se si sean hacker O ya lleven Dicen que empezó este juego Ya lleven jugando Y todo el día jueguen Solo les quería decir eso Y también Son muy pocos los que traen Rifles normales como yo El mío lo considero normal Porque no trae balas Que de un balazo te mate Ni nada de eso Ni tampoco traigo buen armamento Ni nada de eso Solo traigo como lo inicial Y bueno para que ustedes sean también Más pro acá Tienen que jugar todos los días O si dedicarle horas a este juego Para que este O simplemente jugar en campaña Y así van a desbloquear más contenido Van a poder estar comprando todo eso Y bueno yo estoy en la modalidad soldado Puedes cambiar tu personaje Como tipo artillero O tipo francotirador Pero a mi me gusta más el soldado Porque es el típico que Si no hubiera soldados No ganarían la guerra No pienso que un Si fuera un campero Típico campero Francos Que solo van corriendo los soldados Y ya le disparan A mi no se me hace Que gran acción eso Lo más divertido Es estar matando Que llegas a una habitación Acá Y hay como Como 10 soldados Y a todos los revientan Con una granada Eso se me hace emocionante No como Como muchos que prefieren Estar campeando Arriba de una casa Y estar haciendo Bajas a lo loco Pero en realidad No se disfruta el juego La verdad Y bueno Pues vamos a jugar Una de estas Como pueden ver Aquí me marca Todas las armas que tengo Y le vamos a dar Desplegar Y como pueden ver Me ha spawneado aquí Y vamos a Ah ya vi uno Ya vi un negro No se si ya me había visto Miren Como pueden ver Es lo que les digo Y es nivel 50 Yo soy nivel 4 Creo A lo mejor soy menos Y estoy diciendo que 4 Y aquí es donde se juntan todos Vamos a irnos por acá La mejor opción Es jugar Como pueden ver Franco Dan asco la verdad Me dan asco Hoy estamos aquí por allá Vamos a dedicarnos A irnos por ese tío Si es el único Que voy a matar ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el tío? Creo que estaba No Escultura Fuera Fuera Escultura Vamos a ir a buscarla Esta Vamos a llevarnos una Tipa Tipo esta pistola Que les acabo de enseñar Hace poco Y bueno Me están disparando 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 Allí se spaneó uno Y vamos a irnos por aquí Por aquí Por aquí Y ya me han matado Con un cuchillo ¿Cómo que me han matado Con un cuchillo? Y no veo al tipo Bueno Así son Modern Combat Es Modern Combat Bueno Vamos a Por eso les decía Que no se preocuparan Si no hubo ni una baja Porque es Modern Combat Como pueden ver Ya se acabó la partida Es que entran en partidas iniciadas No se me hace justo Bueno y como pueden ver Bueno se está cargando esto Yo les quería decir Que ya ha cargado La próxima misión Solo les quería decir Que así es Modern Combat La verdad Es probablemente Que cuando vayan empezando No hayan bajas Y se metan al modo Campaña Porque ya están hartos De que llega un francotirador Se queda ahí Y mata 10 Y pasas otro Y mata otro Y nadie sabe Cómo matarlo Solo los tontos Se quedan matándose Entre ellos Y no van por el Campero ese Y bueno pues nada Eso fue todo Fue un tipo review De este juego Y bueno Les quería decir Que me den un gran like Y vamos a estar subiendo Más de esto La verdad que No soy No soy tan pro En este juego La verdad No se me hace tan 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 Cómodo La verdad Se me haría mejor Jugar con Creo que se le conecta Con el cable OTG Se le conecta Un control de Playstation 3 O Xbox Vamos a checar eso Y vamos a ver Si podemos Si podemos hacer eso Y bueno Les quería que decir Que me den un gran like Y que se suscriban A mi canal Y bueno Eso fue todo Hasta la próxima Androides Y bueno También les quería Antes de que corte Este video Les quería decir Que el internet gratis De Movistar No va a estar funcionando En un buen tiempo La verdad Y van a decir muchos Oye ¿Por qué? Bueno les digo Váyanse al otro método Que hice para todas Compañías Y les voy a decir ¿Por qué no va a estar funcionando? Porque Aún no van a salir Las configuraciones pronto Como ustedes saben Duran un rato en salir Y bueno Solo les decía Que se metan Se metan a la Ahí Al Se metan Que le che Vamos a jugar una partida más A ver Para ver como nos va Como que Acabamos de empezar Y ya uno lleva dos bajas No sé si sean hacker No sé Ahí está uno Ya lo matamos Así nos llegan A nosotros No sé qué lo quito Hemos una baja Esa baja Que se vaya para Para nuestro canal Dije No voy a cortar el video Hasta que hagamos una baja Vamos a hacer otra baja Acabé un negro Y bueno Muchos me decían Bueno Aquí va a estar abajo El nombre de 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 mi De mi crew Aquí Para que me inviten Para que se unan Digo Aquí ando uno Tiene gran bombas Uno se divierta Tiene bombas Aquí Tu infancia el negro Uno como pueden ver Ah El tío me mató Con una pistola Como es posible Me está matando Con pistola Ahora vamos a hacer Otra baja Para cerrar este video Ya venimos Un 33 Vamos a hacer Un 33 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 Me despido Este gran mate Inmortal Le voy al tío Dando vueltas Va a venir por acá Se ha ido Vamos a irnos por aquí Y eso fue todo Yo soy Uriel Uriel Gamer Y bueno pues ya me han matado Y bueno eso fue todo Yo soy Uriel Gamer Para si me ven en los juegos del hambre Aquí en Pocket Edition O también si me ven en PC Pues yo también soy Yo juego también en PC Y bueno También les digo Únanse a mi crew Y bueno hasta la próxima Y espero que les haya gustado este video Denle like Y comenten también Que me ayuda bastante Y bueno ahí ven el campero Y bueno Y bueno